Bueno, oye, es el primero pero espero que no sea el último, ¿vale? Muy bien. ¿Aceitamos un poco o qué? Sí, claro. ¡Oh, oh, oh! Al final de este número teníamos cinco series, pero era una terminación que teníamos mucho, teníamos mucho en 36, teníamos mucho en 6, pero siempre hacemos empeño en vender como mínimo pues un décimo de cada uno de los números que tenemos. Al final se vendió toda la serie en ventanilla y son 750.000 euros que se han repartido décimo a décimo entre alcorizanos y vecinos de otros pueblos. Bueno, desde luego que es una buena noticia que caiga la lotería en tu pueblo. La lástima pues que ha sido muy poca y ha sido aquí en ventanilla porque hay que recordar que si hubiera sido de cualquier otra asociación del pueblo, pues prácticamente medio pueblo tenemos lotería. Pero insisto, buena noticia y como tú dices, el que caiga en el pueblo pues siempre es agradable. Siempre nos hubiese gustado que hubiera tocado más a más gente, pero es lo que hay y las buenas noticias siempre son bien recibidas. La verdad que las sensaciones son muy buenas porque al final dedicarte a la suerte y poder dar un premio es lo máximo. Y sobre todo el convencimiento de que nuestros números están en el bombo, porque al final lo dudábamos, porque no tocaba nunca, llevamos 20 años y la verdad que estamos muy contentos y esto demuestra que la suerte solo es cuestión de suerte. Que sea el primero de muchos premios y si puede ser que me toque.